Buenos días gente de YouTube, les habla Patricia Cáceres, canalizadora de Maestros Ascendidos y Ángeles y el código que quiero que practiquen el mundo hoy día, si pueden, o que siempre lo tengan presente es el código de la diosa Sekhmet, que es el código 11129 Bueno, esta diosa es del antiguo Egipto, se representa con una cabeza de león con cuerpo de mujer y un disco rojo encima en la cabeza y es como vestida de rojo y bueno, es como la diosa, como también es destructora también es la diosa protectora y sanadora y bueno, se le representa con la cabeza de león por lo poderosa que es por ese poder que tienen y si vemos el comportamiento de los leones la hembra es la que caza, es como la que maneja toda la manada así que esta diosa la van a invocar esos días que no tienen la energía o la voluntad de hacer cosas digamos, yo hoy día estaba así como que no quería hacer muchas cosas hice una vez el código de la madre Sekhmet y me dio todas las energías y la fuerza y las ganas de realizar todas las actividades que quiero hacer o sea, es como que una diosa de acción como que cuando tú la invocas es como que ya vamos, actuemos que mis ideas no queden solo en palabras así que si tú necesitas ese empujón la diosa Sekhmet es así de rápida como les dije, la hice una vez y ya me puse a hacer todo lo que tenía que hacer así que espero que le esté yendo muy bien un fuerte abrazo, un beso estoy un poco ronca que me ayuda de viaje y la he pasado muy bien y que todo le esté yendo bien, saben que igual tengo una página en Facebook que me pueden escribir su mensaje si yo lo respondo cuando puedo y nada, un fuerte abrazo y mucha luz a sus almas, a su vida son épocas complicadas porque hay mucho material que está saliendo pero todo este material, todo lo que nos está causando frustración, ansiedad, dolor es necesario para ser transformado en luz porque ahora nos están exigiendo, no exigiendo otras cosas sino nuestra propia alma nos exige cada vez se está vibrando más alto en luz así que cuídense, un gran beso y hasta la próxima semana bye bye